Ahí está la Marillana Flanales, en Rana de Uno Pelegal, filmación de pobres, recoparte, presentar Hombre juicio, me tocó, 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 me tocó ¡Ya vamos al escenario! ¡Ya vamos al barco, me tocó, me tocó, me tocó, me tocó! Filmaciones Robles, humildemente, ahí ¡Ay! 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 Que me voy, que me voy, que me voy para mi tierra. Que me voy, que me voy, que me voy para mi tierra. Fue bastante, caballero, jamás ancianos y niños. Reciban con gran cariño este saludo sincero. Traje cerebro ligero, beso que sobrevesale. Y en quemando los cabales, es más les voy a cantar. Porque vamos a celebrar, fiesta de Deyce González. Más ojo, más ojo, más ojo. Desde el todo a tu pantalla, Firmación de Rámenes. No. 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 y igual la fiesta la chica cumbia también y compartir con ustedes la masa de ver si me decía también acá a tu pantalla Vamos bien preparados, a traído en el primer torrente, es el 20 de Mesado. En el 20 de Mesado, con los dos y los de la Unión, los hacen de verdad en guerra. Llevamos al accionario, a la bomba bomba de Alberto, a la guerra. Llevamos al accionario, 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 a la guerra. Llevamos al accionario. Llevamos al accionario, a la guerra. 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 Música Pobrecito yo, que no tengo que quiera Música Pobrecito yo, que no tengo que quiera Pobrecito yo, que no tengo que quiera Pobrecito yo, pobrecita ella Pobrecito yo, que no tengo quien me quiera Para mí me fui de un caballo, a la amanezante el día Cuando la estrella prendía, la luz que nunca yo fallo Y se pierde entre los rayos, este canto de la brisa Jolgado de una sonrisa, que una estrella me brindaba Y al caer en la madrugada, sube de canto agoniza ¡Vengan a Valle! ¡Aguada! 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 ¡Fue guitarra! ¡Vengan a Valle! ¡Vale, señor Tobán! ¡Vengan a Valle! 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 ¡Vengan a Valle ¡Suscríbete al canal! 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 abrazado en el sendero, el perro que va a mi lado mientras que el rujo está al lado, haya cerca en el sombrero mi cabello muy ligero, nada más de ser de tía y la lleguina de cría, está en el corral de tina mientras que alegra mi vida, mi verso y la serra mía ¡Viva el caballo! ¡Ay, ay! ¡Agua! ¡Oh, llega! ¡Viva el caballo, milagro! ¡Viva el caballo! ¡Viva el caballo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!